El racionamiento de agua continúa y el recuperamiento de los embalses sigue preocupando. La ciudad cumplió tres ciclos con una nueva estrategia, un día de racionamiento cada 18 días. Y es que aunque estamos cercanos a la meta de consumo promedio, el nivel de chingaza sigue a la baja. Hemos visto un aumento en las últimas semanas que nos preocupa. Queremos hacer un llamado para que la ciudadanía no se relaje, nos apoye, nos ayude adicional. La ciudadanía nos ha ayudado muchísimo en este esfuerzo. Queremos una ayuda adicional porque como ustedes han visto, la tendencia en chingaza es negativa. Se espera que en septiembre cambie la situación. El distrito reconoce que el racionamiento de agua no es fácil para los bogotanos. Es necesario los cortes de agua porque como han anunciado no tenemos agua y es necesario, pienso yo. ¿Cree que la gente se ha alivianado un poquito con las medidas de ahorrar agua? Porque al principio sí están juiciosos, tal vez. Sí, sí, la verdad creo que yo he compartido con mucha gente y todos dicen que ya se han acoplado como a lo que es necesario. Eso está muy malo con esa vaina porque casi cada paso nos dejan sin agua. Una situación difícil que pone sobre la mesa una pregunta. ¿Se deben volver a medidas más restrictivas? No lo hemos contemplado todavía, pero no podemos descartarlo. Eso dependerá de lo que se materializa en términos de precipitaciones. Porque una cosa son las proyecciones que hay de precipitaciones y otra cosa es lo que se materializa. Y hemos visto que este año todas las proyecciones han fallado. Es decir, nos han dicho que en marzo llovía, no llovió. Desde la empresa de acueducto de Bogotá también se mantiene la alerta encendida. Hemos estado con consumos muy superiores, incluso consumos cercanos al nivel que teníamos cuando arrancamos las restricciones en el mes de abril. Entonces, este es un llamado a la ciudadanía que tenemos que seguir juntos por el agua. La situación de los embalses no ha sido óptima. No ha estado dentro de las expectativas de lluvias que históricamente se han presentado. En los meses de junio, julio y agosto no hemos tenido sino cercano del 60% de las precipitaciones. El alcalde Galán anunció que esta semana se presentarán nuevas medidas adicionales con las que se busca revertir la tendencia en el consumo de agua. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.